Los precios en alquiler de propiedades en Estados Unidos han aumentado a niveles inalcanzables para muchas personas quienes no han tenido más remedio que endeudarse para pagar la renta. Manhattan, en Nueva York y San Francisco, en California, están entre los lugares con precios más elevados. Para darles un ejemplo, allí un apartamento de una sola alcoba cuesta en promedio 3.521 dólares mensuales. Luis Mejid tiene más información. 2.690, 2.400, 6.195 por dos dormitorios. Usted ya sabe que los alquileres son caros en San Francisco y en Nueva York, pero lo que quizás no ha notado es que los precios están subiendo en casi todo el país, y no solo en ciudades grandes. El aumento más alto fue en Jackson, Mississippi, casi un 23% con respecto al año anterior. Le sigue Portland, Maine, donde los alquileres subieron más de un 17%. Para ponerlo en perspectiva, a nivel nacional, el aumento fue poco más del 4% en este último año. ¿Cuánto tiempo has estado buscando? Por alrededor de ya igual dos años lo mismo. ¿Buscando? Ya. ¿Dos años buscando un departamento? Edgar Caballero y Rosa del Caral saben bien que alquilar en San Francisco no es fácil. Te piden tres meses, tres meses y depósito, porque viene saliendo más o menos 5.000, 5.000 un alquiler. Daero Romero trabaja con quienes tienen problemas de vivienda en San Francisco. Si la renta es 4.000 dólares, alguien tendría que ganar 12.000 dólares. Ninguno de los latinos trabajadores va a poder solamente trabajar para pagar el alquiler. Y dice que el auge económico, que trajo miles de trabajos bien pagados a la ciudad, continúa impulsando los aumentos. Entonces, por eso los dueños de estas viviendas se dan el lujo de cobrar por un estudio en el edificio donde yo vivo ahora, están pidiendo 2.000 dólares. El constante aumento en los alquileres está creando nuevas presiones económicas en millones de familias por todo el país. Una reciente encuesta nacional encontró que más del 70% de los inquilinos ha admitido tener que endeudarse o conseguir un segundo trabajo simplemente para pagar el alquiler. La recesión ya terminó y la crisis hipotecaria del 2008 es solo un recuerdo. Pero para millones, la crisis de la vivienda sigue todavía viva y vigente. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.